Este viernes 9 de diciembre se celebró la sexta edición de los premios 40 principales, que año tras año se consolida como un referente internacional en el reconocimiento de los artistas más importantes del año. Fueron muchos los que quisieron estar en esta cita, no sólo del mundo de la música, sino también algunos de los rostros más conocidos del cine, el deporte o la televisión de nuestro país. Vengo a entregar premio a esto, ¡ah! Eso es lo que queremos saber todos aquí en... Pues un premio y bueno aparte, ¿eh? Luego con Fonsi Nieto, vamos a ir de partener los dos. He tenido la suerte de llevarme a alguno y la sensación es maravillosa, que sí que a todos los nominados toda la suerte del mundo. Estoy súper feliz de que me hayan tenido en cuenta los oyentes de 40 y la gente en España esté contenta con lo que hago. Eso es para mí un súper premio. Pero sin duda la noche contó con dos claros vencedores, que se hicieron con dos galardones cada uno. Por un lado Enrique Iglesias, que abrió la gala y recibió el premio al artista español más influyente en el mundo. Y Shakira, que ha logrado por tercer año consecutivo alzarse como mejor artista. Llevo muchos años haciendo esto y para mí realmente es un gran honor, estar en mi país, siendo español, recibir este premio. Bueno, muy feliz, feliz de hacer un año de verdad especial y bueno, esta noche también es una noche para España, celebrando también todo lo que se ha cosechado este año y contenta, contenta de estar aquí. El resto de premios en lengua española estuvieron totalmente repartidos. La oreja de Van Gogh recogió el de mejor grupo español. El premio de artista revelación fue para el cantante malagueño Pablo Alborán y Carlos Jim se alzó como mejor proyecto dance pop. Malú, Maldita Nerea o Maná fueron otros de los premiados por mejor canción, álbum y gira respectivamente. La clave es la gente. Yo creo que contar con la gente y no hacer los proyectos singulares, sino hacer los plurales y que todo el mundo pueda formar parte de la música, creo que es la clave del éxito. Porque es un año en el que han pasado muchísimas cosas, cosas que jamás pensé que iban a pasar, un cúmulo de sensaciones y de adrenalina total, una carga que yo creo que jamás pensé que iba a pasar en tan solo 10 meses. En este momento todos son buenas noticias. 12.000 espectadores asistieron en el Palacio de los Deportes a la gran fiesta de la música en nuestro país, que fue, como cada año, un éxito. 12.000 espectadores asistieron en el Palacio de las Luzes.